Buenas noches mis queridos carnales facebookeros, familia, amigos, enemigos, todos, les deseo una muy feliz navidad. Esta vez no puedo darme esa tarea de personalizar a uno por uno esa felicitación, pero bueno, así como la navidad es universal, también mis deseos lo son para ustedes. Que todo salga perfecto con sus familias, que sea un nuevo año lleno de virtudes, de goce, de muchos éxitos y de muchas escaladas nuevas. A todos, gracias, familia, tanto vieja familia conocida como a esta familia nueva que he conocido, les agradezco mucho. A todos mis amigos, tanto los que conversamos en facebook como los que no lo hacemos, muchas gracias. A todos, muchas gracias por este año de polémicas, de discrepancias, de discernimientos, de todo, de apoyo y de rupturas también, porque son también bellas esas cosas que pasan. Es parte de la vida. Que tengan una feliz navidad, acompañados con las personas que más desean, con las personas que mejor se sienten. Que Santa Claus y los Reyes Magos les traigan las cosas que necesitan. A ustedes, amigos, unas cubanas que les bailen. A ustedes, amigas, pues unos bombones bien marcados que les muevan las pompis. Y bueno, que pasen un extraordinario fin de año. Hasta luego y muchas gracias de nuevo. ¡Suscríbete al canal!